Al combate por él, vaya a verte, que la patria no se ha ayudado. No te da ninguna muerte gloriosa, que por él por la patria es difícil. Al combate por él, vaya a verte, que la patria no se ha ayudado. No te da ninguna muerte gloriosa, que por él por la patria es difícil. En cadenas viví, escribí, en la frente a los labios unidos. En cadenas viví, escucha el sonido, para el alma sabiente sobre él. En cadenas viví, escucha el sonido, para el alma sabiente sobre él. En cadenas viví, escucha el sonido, para el alma sabiente sobre él. En cadenas viví, escucha el sonido, para el alma sabiente sobre él. En cadenas viví, escucha el sonido, para el alma sabiente sobre él. En cadenas viví, escucha el sonido, para el alma sabiente sobre él. Los cobaltos tuvieron vencidos, por valientes no debemos cruzar. Un mal y le podremos gritar, le cayó mal terrible, tranquilo. Un mal y le podremos gritar, le cayó mal terrible, tranquilo. Un mal y le podremos gritar, le cayó mal terrible. Un mal y le podremos gritar, le cayó mal terrible, tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!